¡Suscríbete! 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 ¿Qué le voy a decir, mi amor? Todavía llegó su nombre en vivo adentro Para que sepas que no hubieras lo queriendo Todavía llegó su nombre en vivo adentro Para que sepas que no hubieras lo queriendo Lo que te está pasando así, ¿qué te pasó a mí? ¿Qué le voy a decir, mi amor?